¿Están Luis? ¿Dónde está el baño? 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 Aaaaah, esta de puta llenando Aaaaah, esta de puta llenando ¿Vantamos el esto? ¿Vantamos el? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el barco? No, no, no puedo pasar para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? La franja es con mucha gente que yo le pago la italiana No hay nada de semana Pero ya tengo que ir a comprar ¡Suscríbete al canal!